Sí, buenas tardes familia. Bueno, mira lo que te traigo. Este es un móvil home con terreno, ok, detrás de dormitorios, dos baños, que se está vendiendo hoy en Ocala, Florida. Te lo voy a enseñar por fuera primero, para que veas cómo es. Andamos en el Jobmobile, vayan. Este listing no es mío. Este listing es de Regina Cruz, en el 352-988-7488, con Keller Williams, ok. Este listing no es mío, pero yo soy realtor, pero la puedes llamar a ella directamente si quieres, o me puedes llamar a mí. Mira, vamos a verla por fuera. Tiene mucho terreno, viste, qué bueno que cortaron el patio, así, vamos a ver esto acá atrás. Eso tiene el móvil home que le añadieron a esa parte, ok. Mira, aquí había, o empezaron, o no sé, una estructura y lo que está es un bloque. ¿Qué es esto aquí? Aquí como que estaban haciendo algo, no sé, y no lo terminaban, o no sé. Bueno, mira, aquí puedes ver la propiedad. De menos que esos son los árboles que se tumbaron aquí. Veo que tiene una entrada por ahí, ok. Aquí parece que tumbaron un árbol, no sé qué pasó aquí. No sé, bueno. Esta la vamos a ver por dentro, pero estoy enseñándotelo por fuera primero. Tiene mucho terreno. Y mi parte favorita, ajá, el Chismes Place. Míralo aquí, papá. Digo, yo no lo sacaría todo esto de aquí, lo haría de otra manera, pero... Tiene esta puerta que sale aquí. Aquí tiene un Chismes Place. Claro que si los screenings se ve que se tumbaron, no sé. Pero mira, tiene muchas posibilidades esto. ¿A qué me invito? Si yo compara esto, columpio para los nenes allí, vueltito casero ahí en la esquinita, ya tú sabes. Ven aquí, ¿ya? Aquí puedo tener mis perros grandes. Yo quiero tener dos perros grandes. Claro que sí. Mira, los vecinos, mira, ellos dicen, mira, ahí está el columpio, la chujera. Tienen otros campers en la parte de atrás. En la parte de atrás, ¿qué tienen acá? ¿Qué es esto? Acá tiene dos, parece que, dos diferentes terrenos con su móvil home. Pero este ya está ready to go. Vamos a verlo por dentro. Por dentro. Tuki, tuki. Ajá. Aquí tienes otro pequeño Chismes Place. Vamos a verla por dentro. Esto es un handyman special. Empezaron el trabajo y no lo han terminado. Como puedes ver, pintaron, pero no terminaron abajo. Vamos a ver esto aquí. Aquí tendrías tu sala. ¿Ok? Estoy buscando la pared para el televisor. No sé, bueno, anyway. Tienes tu cocina, estufa, horno, nevera y freezer. No tiene lavadora de platos, no tiene microondas. ¿Ok? Este sería el master. Como puedes ver, no tienen la puerta. ¿Ok? Viste que ya están reparando, pero no terminaron el trabajo. Este sería el master. El dormitorio master. Bien, un tolle se ve nuevo, el gabinete se ve nuevo. De nuevo, esto es campo. No sé qué es eso ahí, el clóset. ¿Ok? Empezaron el trabajo. Vamos a seguir por acá. ¿Qué es esto aquí? Ajá. Otra salida para salir por ahí. Yo no voy. Traté de abrir la puerta y no quiso abrirme. Así que la dejé quieta. Mira, lo que quiero que vean. Esto es un handyman special. Tiene sus detalles. Pero el precio refleja la condición en que está. No, esa es verdad. Mira, aquí empezaron y no terminaron. Aquí también. Aquí también es el dormitorio número 2. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo digo. Voy a poner una puerta que es Rolling Team. ¿No? Claro que sí. Aquí tienen otra salida. Este es el baño. Segundo baño. Este se ve que lleva aquí un tiempito. ¿Ok? No han terminado. Este sería el tercer dormitorio. Ok. Aquí tienen otro. ¿Verdad? Otro Christmas place aquí. Ah, claro que sí. Yo lo usaría de shop. ¿Viste? Tiene mucho terreno. ¿Te gusta? ¿Verdad que sí? Que está cute. ¿Ya? ¿Viste? Tiene la puerta que... Porque es difícil. Mejor que en robo. Es que robo. Le voy a adaptar a iría. Con el cosito de frente. Bueno. Vamos a ver los datos. Ajá. Si estás buscando un handyman special. De tres cuartos. Este mismo ven. Handyman special. Es una vivienda que hay que hacerles reparos. Eso es lo que quiere decir eso. Vamos a ver los datos. Ajá. Aquí está. 5600. Southeast. 29th Court. Bocala, Florida. 34480. Desde 1986. Tres dormitorios. Dos baños. 1,314 pies cuadrados. O 122 metros cuadrados. No tiene HOA. Tiene medio acre de terreno. Punto 54. Eso tiene mucho terreno. Este licitóneo es mío. El de Regina Cruz. De Keller Williams Elite Partners. 3 Realty. Yes. Y ahí tienes el número 352-988-7488. Se está vendiendo en cuánto? En 115 mil. Lo vale. Claro que sí. Esto no se encuentra en Orlando. Esto es cash. No hay financiamiento como está. No lo hay. Zona X quiere decir que es una zona que no se inunda. Los taxes pagaron 893 el año pasado. Y es un handyman special. ¿Ok? Mira. Debo empezar a apagar luces. Uy. Por poco me escocó todo en el coso. Ok. Bueno. Vamos a apagar las luces. Sí. Para enseñártelo por fuera. Y vamos a ver el vecindario. ¿Ok? Apagando luces. Apagando luces. Tucu, tucu. Te voy a enseñar el vecindario. Esto es cash. Esta se puede comprar, arreglar y venderla. La puedes comprar, arreglar y alquilarla. A ver que sí. Este es la luz. Este es aquí mismo. Vamos a verla por fuera. Pero quiero dejar todo apagadito. Que es increíble. Que te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar aquí. Y apiapiapá. Vamos a verla por fuera. Que no te enseñe esa parte del frente. Si tienes preguntas. Llámame. 407-3006-318. Hombre. Voy a poner esto aquí. Hoy hace frío. Hoy no me viene empantado el escorto. Y yo dije, espérate. ¿Qué es esto? Déjame soltar esto para cerrar la puerta. No te me vayas. Mira. Cierro la puerta aquí. La llave está aquí. Espérate. La llave está aquí. Ahora aquí. La pongo en el cosito este. Espérate. Que tengo que poner la clave de nuevo. Espérate. La clave. La tengo escondida aquí en la libreta. Esta es la cual. Esta es la número 2. ¿Cuál es esta? La número 2. La número 2. La número 2. Ajá. La clave es tu cutu. Con ese mismo E. Ajá. Vamos a ver. No te me vayas. Que te voy a enseñar el vecindario. No me quiere. Bueno. No te voy a poder enseñar. Tengo que todavía cejar el portón. Bueno. Es muy complicado. No me sientes esta parte aquí. Sí. Porque vamos a tardar mucho. Mira. Aquí tienes el otro Chismes Place. Lo puedes usar de Shop. Para inventar aquí. Claro que sí. Tienes tu entrada aquí. Yo pondré unas escaleras. Mira. ¿Ok? Y acuérdate que tienes esa entrada aquí. Aquí tienes el. Estoy buscando la unidad de aire acondicionado. ¿Dónde es que está? Que no me fijé. ¿Ves cómo es eso ahí? ¿Ok? Y el aire acondicionado. ¿Dónde está? Ah, mirálo ahí. ¿Y el aire acondicionado? Pues claro que sí. O sea que tienes un aire acondicionado. Full heavy duty. Mira. Sí. Chacho. Tienes uno grande aquí. No sé dónde tú vives. Pero aquí todos tenemos el aire prendido todo el día. Es más barato mantenerlo a cierta temperatura. Que llegar a la casa y que esté caliente y enfriarla. Es más barato. Hemos descubierto dejarlo prendido a X cantidad. Cuando no estoy en casa lo tengo en 76, 78. Cuando estoy en casa 72. Y a veces 68. Bueno familia. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Llámame. 407-300-6318. Claro que sí. Estamos aquí contestando tus llamadas de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y como siempre te digo familia. Que tú que estás lindo ¿verdad? Toma un shot desde acá. Me dio acre. Sí. Tienes tejeno aquí. Bueno familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.